...a la resolución de la Fiscalía General de la República, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, Caracas, 24 de enero del 2013, resolución número 68, Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica al Ministerio Público, considerando que mediante resolución número 170, de fecha 18 de junio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha 10 de julio de 1997, se creó la medalla Doctor Luis María Olaso Junyén, en memoria de este insignia sacerdote, abogado, ilustre representante de la institución, quien como Director General de Derechos Humanos, contribuyó al fortalecimiento de esta importante área de atención al ciudadano que siente conculcado sus derechos consagrados en la Constitución y leyes de la República. Considerando que la ciudadana Zenaida Mata de Rodríguez, en su condición de madre, gracias a su espíritu indoblegable, férrea voluntad, temple y perseverancia, jamás descansó en la búsqueda por casi 40 años de su hijo, el estudiante Noel Rodríguez Mata, quien desapareció el día 29 de junio de 1973, cuando sólo contaba con 27 años de edad, logrando demostrar conjuntamente con los organismos del Estado que su búsqueda no fue infructuosa, porque finalmente sellaron sus restos para darle cristiana sepultura. Resuelve, artículo 1, imponer a la ciudadana Zenaida Mata de Rodríguez, la medalla doctor Luis María Olaso Junguien, como reconocimiento por su lucha incansable contra la violación de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado durante la década de los años 70. Artículo 2, la imposición de la medalla será efectuada en actos públicos y solemnes en la fecha que se determina oportunamente, hoy, 5 de febrero, en la Asamblea Nacional. Artículo 1, imponer a la ciudadana Zenaida Mata de Rodríguez, por lo tanto se puede conservar a través de nuestra pantalla ese reconocimiento que hace la Fiscalía de la República, Luis Ortega Díaz, quien califica a la señora Zenaida Mata de Rodríguez como un símbolo de la madre venezolana luchadora y quien fue entonces víctima de estas políticas de la Cuarta República. Y ahora, los familiares de Noel Rodríguez, junto con su madre, en retribución, también a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público y a todos sus trabajadores, quiere hacer entrega de una placa en reconocimiento. Buenos días a todos. En este especial momento para nosotros, la familia Rodríguez Mata, queremos hacer una entrega especial de reconocimiento y agradecimiento también a la doctora Luisa Ortega Díaz, el Ministerio Público, a todo su equipo de especialistas técnicos que tanto nos han apoyado en el esclarecimiento del asesinato de mi hermano Noel. Doctora, muchísimas gracias. Se hace esta entrega, este reconocimiento a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien hace momentos entonces expresaba que mientras exista un Estado de derecho y de justicia en Venezuela, estos hechos oscuros de la Cuarta República no se van a repetir. Es por ello entonces que el Estado venezolano continúa avanzando en materia de respeto a los derechos humanos. Destacaba la Fiscal Luisa Ortega Díaz que actualmente existe un ímpetu por parte de familiares víctimas y personas que fueron perseguidas durante la época de la Cuarta República, que no existe un ímpetu de justicia y social. En este momento podemos observar a través de nuestra pantalla la entrada del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, que viene entonces a manifestar sus palabras con su presencia también, a manifestar entonces la solidaridad y reivindicación de estos acontecimientos que se suscitaron durante la época de la Cuarta República y que hoy en día el Estado venezolano es el que viene con distintos mecanismos a ejercer su justicia social. Destacaba también el periodista José Vicente Rangel que este tipo de actos entonces viene a representar lo que sería la culminación de estas políticas que se llevaron a cabo, se desarrollaron durante más de 40 años por parte del gobierno de la Cuarta República y que el Estado venezolano viene con las distintas medidas, acciones, viene entonces a garantizar el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Es por ahí entonces también el Vicepresidente Ejecutivo de la República en representación del Ejecutivo Nacional. El acto del Estado venezolano es un acto de justicia y hoy los poderes públicos...